El Campanario de la Iglesia de Santa María es un icono del Pirineo. Desde hace mil años convive con el Monte Perdido y la Peña Montañesa. Ainsa es cultura y naturaleza. Desde los lienzos de su castillo se observan los valles del Zinca y el Ara. Desde su plaza mayor se entiende su embrujo medieval. La característica principal de esta plaza serían las zonas porticadas que están situadas en los laterales y es lo que nosotros llamamos porches habitualmente. Mercedes trabaja en la Oficina de Turismo Municipal. Sus técnicos atendieron en el último año más de 35.000 consultas. El entramado de sus calles empedradas es uno de los mejores argumentos para visitar esta joya del Condado de Sobrarbe.